Bueno, buenos días. Desde la Concejalía de Medio Ambiente queríamos anunciar una campaña que vamos a llevar a cabo junto con la asociación ECOVIDRIO, destinada a sustituir el reciclaje del sector de la hostelería. Durante este mes de febrero, la asociación recorrerá los 80 establecimientos de hostelería que tenemos aquí en Nueva York para comunicarles, anunciarles y explicarles en qué consiste la campaña. Lo que se pretende con esta actuación es el facilitar a un sector que genera muchísimo residuo de vidrio el poder facilitar la labor del reciclaje. Todos sabemos los beneficios y la necesidad que tenemos desde Medio Ambiente de llevar a cabo unas buenas conductas medioambientales como es el tema del reciclaje. Para ello se podrán en contacto con los establecimientos, fijándoles la campaña y conociendo también las necesidades de cada establecimiento. Y dentro de lo que es la campaña también el que cada establecimiento pueda tener un contenedor que facilitará sin gasto alguno, en este caso la asociación, un contenedor como el que tenemos aquí donde haremos ahora la demostración. Un contenedor llamado con un sistema Alehout donde los establecimientos puedan tener mayor facilidad a la hora de trasladar todos los residuos de cristal que tienen al contenedor de vidrio. Recordemos, como he dicho anteriormente, que también los establecimientos del sector hostelero es uno de los que más residuos generan de vidrio y, con eso, pretendemos un poco incentivar lo que es el reciclaje y también facilitarles a todos... Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la Concesionía por la posibilidad que nos brinda de realizar esta campaña en la población de Nobelda. También agradeceros a vosotros, a los medios, por la posibilidad que nos dais para poder transmitir este comunicado a toda la población de Nobelda. Y, bueno, desde ECOVIDRIO somos la asociación sin ánimo de uso que a nivel nacional nos encargamos del reciclado del vidrio en toda España. El reciclado del vidrio es algo que tiene infinidad de beneficios medioambientales, que beneficia en el que va desde el momento extractivo y menos materias primas, ya que estamos hablando de un residuo que se muestra 100% de vidrio, una botella, nosotros la metemos en un horno y volvemos a sacar otra botella con demás características, propiedades y propiedades, porque el reciclado del reciclado es algo energético, ya que el reciclado del reciclado tiene menos consumo de energía, menos energético y, por tanto, menor emisión, en definitiva, de gases de efecto invernadero al medio ambiente. Por lo tanto, mediante campañas de este tipo, como la de la de la de la de la de la de la vidrio para un sector, pues el sector hostelero, que también Francisco ha podido explicar, lo que vamos a tratar es de minimizar este impacto medioambiental que puede tener un residuo del vidrio y, además, pues dar una serie de facilidades y tonalidades al sector hostelero. La campaña, inicialmente, pues la iniciaremos la semana que viene. La primera fase va a ser una visita a todos los establecimientos de hostelería, aproximadamente 80 establecimientos de hostelería de la población. En esta visita inicial se les va a hacer una breve encuesta, donde se va a ver los hábitos del reciclado que tengan y, además, se les va a proporcionar, pues, se les va a ofrecer de forma gratuita un carro con rueda con el sistema de parámetros, el sistema lejos, que estamos aquí, donde ellos pueden enviar el envidio, que una vez que se ha ocurrido, se van a hacer un documento, que trataremos también de ampliar el número de contenedores y que se les va a proporcionar el documento, que esté adaptado para el tema de la hostelería, con una ventana con la que debemos estimular. Y, además, que se despecie este contenedor, el usuario, pues, mediante la acción de palanca y de forma cómoda y sencilla, o como tendremos el documento, que se les va a proporcionar. El usuario, en definitiva, pues, gana en diferentes aspectos. Gana en seguridad, ya que estamos hablando de un residuo que tiene que recorreglarse. Por lo que, una vez depositándose el envase de vidrio en este punto, ya no tenemos que volver a tolarlos. Y, además, pues, económicamente, pues, algo también, porque ya no es necesario el uso de esas bolsas industriales y demás, y, además, depositándolo todo aquí, pues, evitamos el gasto innecesario, ¿no? En definitiva, pues, lo que vamos a hacer es una campaña que, poniéndoselo fácil al gran generador, vamos a conseguir, vamos a reciclar más. Además, si aumentamos el contenido de contenedores, suponemos, Marcelo, un ciudadano doméstico, también lo va a poder reciclar un poco, por lo que es la opción de la hostelería. Y vamos a conseguir, pues, que en Novelda, una población que está en torno a los 12 kilos habitante y año, pues, mejor estos ratios y podamos tener mayor reciclado en la ciudad. Simplemente, pues, nada, agradecer de nuevo a la concejalía y a todos los ciudadanos de Novelda, y en especial a los del sector de la hostelería, pues, que participen en esta campaña, que no tiene ningún coste, y que, además, pues, van a... Dentro también de la campaña de concienciación, de lo que es la recogida de vidrio, también avanzar, porque todavía no tenemos fechas concretas, que también, aparte de la campaña, que ahora mismo, en este minuto, en la que viene hoy, como se ha levantado, es el crecimiento, en realidad, también se harán algunos actos puntuales que harán ciudadanos para ello, pues, avanzar, que sí que pondremos unas mesas, tenemos unas mesas informativas, seguramente, en el mercadillo de Abastas, por ejemplo, en el de Foro del Mercado, para anunciar, para concienciar a la gente, darles información de los beneficios que tiene el reciclaje del vidrio, para ello también ir acompañado, pues, de merchandising y demás, aparte de la información que podamos dar al ciudadano, que no sé dedicarse a toda la hostelería, porque al final, pues, es un tema que nos atupe en la ciudad. Gracias.